No, nada, nada de nada. ¿Por qué venimos en este segundo bloque, Lu? Ay, venimos remando, Clarita, venimos remando. Andás a ver, ¿con qué venimos? Andás a ver. Venimos con el andás a ver, justamente, el origen de las palabras, de las frases, para conocer un poquito más nuestro idioma y de dónde surgen estas frases que usamos habitualmente en nuestro idioma. Bien. Vamos a compartir la primer plaquita, a ver qué nos encontramos. A ver. A ver qué tenemos por ahí. Primera frase, primera palabra. De punto en blanco. Ah, cuando vas elegantísimo a algún lugar. Muy bien, exactamente. De punto en blanco se utiliza cuando una persona, como bien decías, Clary, está sumamente elegante, pulcra, bien vestida, que ha dejado todo estéticamente para un evento determinado. Esta frase surge de la época medieval, de la época en que se enfrentaban los caballeros. ¿Qué sucedía? Durante los, digamos, batallas, donde era verdaderamente la batalla, la confrontación, tenían que sacar sus armas legítimas, armas que tenían preparadas, que habían pulido para determinada situación. Obviamente estas armas, que solían ser de plata, al reflectar la luz, se veían completamente blancas, literalmente blancas, se iluminaban. ¿Pero qué pasaba? Cuando tenían que hacer como pequeñas pruebas previas o ejercitarse para llegar a este combate, usaban armas que prácticamente estaban todas corroídas, sucias, dejadas, prácticamente de madera. Utilizaban las armas que genuinamente iban a utilizar durante la batalla. Entonces de esa forma se les llamaba arma, bueno, de ahí también deriva la frase arma blanca, para nombrar distintas armas como cuchillos, espadas y demás. No sabía. Claro, exactamente, por esta luz que reclandecía del arma, de la espada en este caso, por el brillo del sol sobre la plata, que se veía completamente blanca el arma. Por eso se decía que usaban el arma blanca o arma de punta blanca, cuando tenían que justamente poner toda la compostura e ir a la batalla, al momento preciso, en lo que veía previamente eran pequeños como ensayos o ejercicios que realizaban para poder llegar a esa instancia. Entonces se dice de punta en blanco cuando una persona está completamente equipada, como el caballero en ese momento, con su armadura, su espada reglamentaria y demás, para poder confrontar al enemigo. De ahí deriva la frase de punta en blanco, por la punta brillante de la espada que se usaba para la batalla. Caballeros, quedan pocos. ¿Cuál es la siguiente? Va a costar remar este programa, va a costar remontar este programa. ¿Qué ha pasado? Media hora recién. Vamos a la segunda. Como que invierte molestarte. Vamos a la segunda, directora, a ver que nos encontramos. Ahí está justo, mirá. ¡Ay, Zanguango! Pero viene, me viene el pelo esta palabra. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! ¡Qué momento! Zanguango generalmente es una persona torpe, generalmente corpulenta, no es el caso, corpulenta, que es torpe, es como medio infantil, si se quiere, con sus movimientos, con la forma de proceder. Puntualmente, Zangón o Zancón hace alusión, esta primera parte de la palabra, a las patas de las aves, las patas sumamente estilizadas y flaquitas, como el cero, por ejemplo, se le dice pata Zangón. Eso, haciendo una suerte de comparación o analogía con la persona, una persona estilizada o de patas o piernas largas, sería un adulto, que obviamente no condice esa figura del adulto, de la persona grande, crecida, con la actitud o la forma de proceder, infantil, torpe, que quizás sí corresponde a un niño. Claro, los niños. Los niños, exactamente. Yango, que es la disinencia de la palabra, antiguamente se usaba para criticar o tratar de forma peyorativa a lo que estaba en la parte anterior de la palabra, en este caso, el Zangón. Es decir, el de patas torpes, que interpreta hoy en castellano el Zanguango, que lo utilizamos mucho aquí en nuestro país, para hacer alusión a estas personas torpes, que se equivocan, mete patas. No sé si querés aportar algo clarita, te voy a ir con la intención. No, que ya dijiste todo. Simplemente te oigo, te escucho. Estás sintiendo con la cabeza. ¡Sanguango! ¡Sanguango! ¡Ay! ¡Hasta hay una canción! ¡Va, la canción de San Guango! ¡Sanguango! ¡Hasta hay una canción! ¡Sanglimos de esta y pasamos a la próxima frase o palabra! A ver qué nos encontramos. A ver. ¿Qué tenemos por ahí? El que corta el bacalao. Esto le va a interesar a Vita porque es una frase netamente gastronómica. Claro. Antiguamente, los que cortaban el bacalao tenían que ser personas expertas en la cocina. Había que cortarlo con mucha precisión, en láminas finas y también el que lo cortaba tenía la posibilidad de distribuirlo. Y así también a su antojo podía entregarlo las porciones o las raciones como él quería o consideraba. Por ende, era el que tomaba la batuta o el que tenía el poder. Haciendo alusión a este acto netamente gastronómico, se compara o se utiliza esta frase para hacer referencia a la persona que tiene el poder o la autoridad en determinada situación. Es el que corta el bacalao. La honesta relación, la que corta el bacalao, es la señorita. El sanguango. Este es terrible, no saco más de esta. Vamos a ver así a la próxima placa. ¿De dónde sacaste esta canción, Darío? Este es el sanguango. Lo amo a nuestro sonidista porque está ahí con las canciones. El sanguango. Vamos a la próxima plaquita, a ver qué palabra nos encontramos. A ver. ¿Sanguango? A ver, sanguango. Es cierto, hola. Serpiola como yo. Claro, no es el caso mío. El serpiola. El piola es un término que se usaba puntualmente en la jerga delictiva o de la cárcel. El ladrón o la persona que cometió un acto delictivo y lograba o zafar de la policía o dentro de la cárcel salirse con la suya, se le decía piolín. Y aquí en Argentina, en nuestra jerga, tendríamos a dar vuelta a todo. De piolín queda el... Espera. Que es limpio. Perdón. Para, 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 es muy lunes. Para, para. Para, para. Era limpio, ahí está, era limpio, le dije al revés. Era limpio, se le decía limpio al ladrón que era vivo para zafar de la policía. Que limpio al revés, queda piola. Ahí está. Por eso, de ahí deriva, que se le puede decir piola a las personas que son cancheras o que logran salirse con la suya de las situaciones, que hoy no es el caso de poder salvarse de una situación, Clarito, ¿no? No, me dice que no. La negativa, todo el tiempo. Ah, se me va a costar remarla hoy. O sea, sí, a la quinta y última flaquita, a ver qué nos encontramos. Ay, a ver. A ver. ¿Cuál sigue, cuál sigue? Manga de, ¿viste que uno suele decir? Tamposos. Una manga de tramposos, manga de ladrones, manga de estafadores, manga de mentirosos. Hay muchos mangas, pero ¿qué es manga? Manga se le dice a la comunidad de langostas. ¿Viste cómo tenés, por ejemplo, en las veces el cardumen y demás? Sí. Bueno, las langostas es manga. Generalmente la gente que tenía los campos y demás, caía la manga de langostas, comían todo y obviamente era una situación trágica, generaba mucho odio y repudio. Estamos hablando antiguamente, antes que existan todos estos mecanismos, fertilizantes y demás para poder eliminar a las plagas. Bueno, manga se le dice como un grupo numeroso de langostas. De ahí se asocia de forma peyorativa la palabra manga a cualquier tipo de grupo. Por eso una manga de delincuentes, una manga de atorrantes, una manga de... De ahí viene la palabra manga o manga de... Perfecto. ¿Está clarito? No, no. ¿Está conforme? ¿Le gustó? ¿Está aprobado? Sí. Ah, ok. Muy buena la frase que trajiste hoy. Gracias, Clarito. Te lo agradezco enormemente, sobre todo Sanhuango, fue la que más te gustó. ¡Sanhuango! Ahora me lo hablo por acá, es que entre Sanhuango. Amo esta canción, ¿se llama así Sanhuango? ¿Se llama el tema? Y la letra está buenísima. Así se llama. ¿De Leo qué? Más lejos.